La Región Moreliana El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere gozar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Quiere tomar el marechiloco Quiere tomar el marechiloco Quiere tomar pero no hay cerveza Quiere tomar pero no hay cerveza So Bonito, bonito Mueve, mueve, mueve Parasito Ay, ay, ay Enamorado el tipo A todos los bailes no puede saltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las ha transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Porque tiene gracia por moverse con sabor A ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, 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 llegó Ya llegó, Sergio el bailador Busca la fama y San Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao le gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y metió los bailes, botella de vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado perdió un montón Siempre van los bailes bien pescitos Zapatos goleados y muy peinaditos Todas las muchachas aspiran al verlo Todas se alborotan al ver al muñeco ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila ¿Dónde se habrá escondido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Chiquilla cariñosa me traes ataratado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa me traes ataratado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el cuerpo Me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Hoy ando buscando quien me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ya va pero sin chon Ya se me ofreció la mujer de chon Nada más que dice que ya va pero sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon Que vaya la boda la mujer de chon Que baile, que baile, que baile sin chon ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empieza a tartamudear La del moño colorado Me trae todo de amareado Me trae todo el día amareado La del moño colorado Si bailas cachete con cachete Pechito con cachito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos el pechito y juntamos el ombligo Moviendo se siente de lo lindo Bailamos y se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pichito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos le seguimos ¿Qué tal si salimos? Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquello con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos ¿Qué tal si salimos? Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Aquella con aquello Lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Se te puede disparar La bala baila la bala Y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Se te puede disparar Ya los vi cansados Yo soy David Reyes Les toqué la bala Aquí con mis teclados Y un, dos, tres, se brinca Y un, dos, tres, la bala Y un, dos, tres, se brinca Y un, dos, tres, la bala Y un, dos, tres, se brinca 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 Gracias.